¿Ve? Es que visualmente todas las guaridas de los malos están guapas, tío Toda que hay su eliminación... Bueno, ahora tampoco he roto, ¿no? Pero toda esa eliminación, ¿sabes? Mucha cierre esa raíz también hay... ¡Uy! Glover Morales, madre mía, cuántos morales, ¿eh? Mira yo, tengo el mismo apellido Morales, gente De hecho, Caramelos es mi primer apellido y Morales es el segundo Grandes los morales, somos todos unos bestias Unos bestias pardas ¿Por qué está así en tensión, tío? El Spider-Man, ¿está ahí? Está cerrada El veneno ha funcionado en la celda y debería con la puerta ¡Ah! ¿Qué? ¿Te estás jugando? Empecé a caer a mi cinemática, tío Opción ¡Ah! Empecé a caer a ser más épico, tío Voy a bajar Voy a aflo mucho, ¿sabes? ¡A ver! ¡Parkour! Más pelea Madre mía ¿En serio? Y trae a derrotar a los enemigos Venga, que va La verdad es que el sigilo no es lo mío, gente Ya lo sabe Vamos a hacer una cosita Ahí está ¡Oh, madre mía! Pues si lo llega a saber Igual me infiltro un poco, ¿eh? Mira, mira ¡Uh! ¡Uh! Ahí va Es que estoy comiendo un montón, ¿eh? No vea, no vea ¡Oh, madre mía! ¡Tremenda guachaba le pegó! Toma tiro ¿Quién más tiro? Pues toma Para que recargue ¡Hostia! Ya, estoy pegado ¡Ah! ¡Hace con tres barras, gente! ¡Eh! ¡Coge eso! ¡Ah! No me da tiempo, tío ¡Ah, el precio es mucho más pequeño que el de antes! El de antes era súper enorme Con 13 en la boquita ¡Venga, chaval! ¡Venga, venga! ¡Tómale! Una buena guantaza Sí que te llevan, ¿eh? Sí, no entiendo Cómo Spiderman Seguramente tenga las manos Súper finitas, ¿sabes? La piel de las manos y tal Súper natural Con la cantidad de puños que se pega Y palestas que da No tendrá la mano el trozar, tío ¿Qué dice abre? ¡Me lo cargo! ¿Va ahí corriendo? Se nota lo más que nada ¿Qué abre en esos ordenadores? Amigo, pero dale Ahí está, a ver si Activando anulación Aquí hay una nota de voz Señor, la policía pregunta por Rino ¿Qué les decimos? Nuestro hombre en la balsa está preparando un programa de trabajo Decidles que Rino está haciendo servicios a la comunidad No puedo creer que le saliera bien Puerta desbloqueada Pero hay que forzarla para abrirla De acuerdo Eh, perdón Y me activa ahí mi Speeder veneno No entiendo por qué dice veneno todavía Pero bueno Es que no le pega, ¿verdad? Gente, que se llame a esa... Que se llame a esa habilidad veneno No tiene sentido ¡Pillado! No hay duda de que ahí hay algo Dijiste que ibas a dejar en paz al crío Tío Aarón Claro Ah, el crío Me encanta cómo lo dices Suena paternal Deja ir a Spiderman Te trae el New Form Y a los Underground Lo que quieras ¿Ves? Es bueno Siempre funciona My... Spiderman Para persuadirte ¡Ja! Que extraño, ¿sabes? El New Form Que enferma a la gente Lo que le hiciste a Rick Mason Si se supiera Ya, pero no lo harás En fin Eres un ladrón buscado Y con los trabajos Que hemos hecho juntos Seguro que serías Mi compañero de Zelda Y todos sabemos Que tú eres demasiado egoísta Para eso Así que Vamos a ver A la señorita Mason Ni a Spiderman Ah, pero Es una fiesta A la que Solo se puede ir A ver A ver Sí Adiós Que tontos los cojones Es verdad que Nos cae mal ya Bueno, nos cae mal ya Desde lo que llevamos viéndolo Nos va a ir a la posición de De esto, ¿sabes? Ya está guay el tema del gatillo Guay, ¿por qué? Escuchándote Guay, ¿por qué? Tiene que haber otra explicación Le enchufo, ¿no? No sabía que pasaría esto Toma ahí Tenemos que seguir Han iniciado un bloqueo Tenemos que llevar a esa sala de control Habrá que cruzar las presiones de seguridad Hay un panel de mantenimiento Pero falta energía Si me hace raro estar andando Siendo speed y más gente Eh, hola Ay, perdón Si me hace muy raro Siendo speed y más Estar andando, tío Tengo que engancharme al generador Tomale Más enemigos, ¿verdad? Vendrán por aquí Tienes energía No puedo puentear las persianas Pero sí mover maquinaria Como esa grúa A lo mejor nos vale Echaré un ojo Aquí fabrican motores Para sus blindados Está guapo Yo puedo subir y bajar esa grúa ¿Serviría de algo? Sí Obvio Vale, puede bajar y subir eso ¿Esto lo podemos mover o algo? ¿Me deja moverlo por aquí? No Quizás esa grúa Nos sirva para algo La grúa en su sitio Ah, coño Me dejaba Esa es Todo tuyo Ahora la grúa Está sobre esa especie de motor Especie de motor Tengo una idea ¿De qué será ese cachorro? ¿De un banque? Muy grande el motor, ¿no? Perdón ¿De vas la grúa a su sitio? Sí, perdón Voy para allá, espérate Vale El láser debería activar el motor Mierda Mierda Láser estropeado Si redirijo la electricidad Va a ser electricidad Pero funciona Necesita otra fuente de energía Los nodos funcionarán Si encuentro energía Vale, hemos visto ese Abrigua cómo Bla, bla, bla Ese cristal está en medio ¿Cómo puedo romperlo? ¿No puedo romperlo? ¿Puedo romper el cristal este? Cargan el láser Sí, pero ¿puedo romper el cristal? ¿Te caes, amigo? Vale, este cristal No, no puedo romperse Porque es un cristal Ante lo que sea Hay un nodo en la grúa Déjame pegarle No me deja pegarle A punto de gener... Ah, primero el generador Vale Ya le está Ahora muevo para allá la grúa ¡Otra vez para acá! Vale Ahí está la grúa Ahí Punta Te la daña enlaces Sí, pero ¿cómo cojones rompo yo eso ahora, gente? Ya poneme ahí arriba ¿No puedo romper esto de alguna manera? No lo sé Dice Sí, es un tanque de un camión blindado Sí, que tenía pinta de ser algo grande ¿Cómo puedo romper esto, gente? Aquí me quedo un poco pillado Porque ese cristal no puedo romperlo Y si lo muevo lo revinto, la verdad Pensemos, Carmelo A punto del generador Rubar relé para lanzar... Ah, coño Ser imbécil Joder, soy tonto, ¿eh? Ya puedes usar el láser Láser a punto Puedes meterle lo, crack Si sobrecargo el motor Producirá una explosión Y eso es justo lo que podría destruir las persianas Ataco Y tanto para luego tirárselo ahí Ah, yo pensé que era ahí, ¿sabes? Vamos a lanzar a control ¿Puedo ir por aquí? Sí Chicos, enganchate, papá Ahí, gracias ¿Está tanto para tirarla, ¿sabes? Vamos a las Arturas Es nuestra salida Es un pedazo de carro, ¿no? Dame un momento para abrirla El que recuere tu blindado, tú Parece que se nos han adelantado Era fácil Solo hay una salida Vale Yo me encargo de los guardias ¿Cómo no? No abre esa puerta Eso Una cosa ¿Alguna vez pensaste en llamarme? ¿Para decirme que eras Spiderman? ¿Sabes? Después de morir mis padres Drake, la verdad es que era como mi padre Creí que echaría de menos a un hermano Pero estabas tú Ya le jodí el momento No aguantará mucho Vete Estaré bien, vete Me tengo que dar aguantazos, ¿no? Si me parece Tranquila No pensaba hacer mis misiles ¿Cuántos recursos dedicarán estos a combatirnos? Pero ¿Cuánta gente hay? Despeja la planta Yo me ocuparé de la seguridad Para que podamos salir Aún puedo acceder a la maquinaria Si quieres que mueva algo ¿Me han adelantado? No, no Vaya, por Dios Toma, búscame esa, chaval En serio, madre mía Es que no soy de sigilo Ya lo sabéis Si buscabais a alguien con sigilo Aquí no es el caso Eh, eh, eh Eh, no me dejan volar Chavales Chavales Me están pegando Vale, ahora sí que sí Ahora sí que sí, chaval Vamos a cargarme a este ya Vamos a meternos vida, ¿vale? No tengo paciencia Para el tema del sigilo Eh, no mancoña Que no es porque sea No, no Es que no tengo paciencia De plano Qué pesadilla Tener que ponerme a pensar Aquí despacito No sé qué ¿Sabes? Paso, paso Tonto, chavales Ahí lo he llevado Pilla mesa Eh, ¿eso qué es? ¿Qué es que era eso? Le he dado ahí al Para matarlo ¡Oh, vaya guantazo ha pegado! Quita el escudo ese No, hombre Pues quítaselo Y ahí estamos Agárrenle la cabeza Toma Vale, mojas así ¿Puedo hacer algo? No, tengo que tener Vale, pues Para ti, amigo Vale Pilla, lo tienen malo Ay, ya está muerto, tío Tengo que tener mucho cuidado Con el esto, eh Gente, tengo que tener mucho cuidado Con el Con la vida No me doy cuenta De que me quitan vida, tío Quita el escudo a este Ah, pues bueno No hace falta que quites vida No me cargas en el aire Ya, qué chulo No hay gente que hay aquí, tú Guapo ese, tú Escucha, sé que no confías en mí Te tengo que matar a tu la vida Déjame actuar Y hacer como que no lo he planeado bien No habrá ninguna víctima Cuando acabe con la plaza Excepto Ramos Quizás que se lo merezca Joder Prométeme que lo hablarás conmigo, ¿vale? Prometo escucharte Joder De verdad La decisión está tomada más Vas a tener que ir a constante Ya Entonces Tendré que detenerte Vas a tener que ir Dios, no me cortes animación WTF No sé, ¿lo que me corta animación? Buenas, Jesús, bienvenido Buenas tardes Me lo llevo Le gusta el rojo, eh Todos los datos sobre el new form están aquí Informes de toxicidad, las pruebas que no pasó Y el nombre de Krieger está en todo Esto acabaría con Rockson Uy Vaya he perdido, que me faltaba ¿Te gusta mi nuevo color? Es inmune a tus calambritos Vamos, tío Ahora, acabemos con esto Wow, toma, escudo Wow, a ver si es potente, ¿no? De la hora de que hice algo para ayudarme, tío Oh, bonito Es que vale Ahí estamos Tómale Ostras, yeja Tómale Buah, me gusta, me gusta, me gusta Ah, me gusta, papá, me gusta Toma, ahí, toma, compito Me dispare, chaval Lo que no sé es como... Ah, esa es Lo que no sé es como montarme encima del pavo ese, tú Ah, vale Tómale, contra el tanquecito Ah, es como en el primero, no, gente No era así el primero también, justo en esa animación Creo que sí Con Rino, en el primero era igual, eh O sea, creo que es la misma animación, pero idéntica Si, diría que sí, 100% eh Si Toma Ostia, corta el... Me he atropiado a soldadito Me he atropiado a soldadito, me he atropiado a soldadito, me he atropiado un poco, verga, ¿sabes? Por eso, digo, me he atropiado un poquito igual Uh Vale, ya, digo Tómale Tengo que Robson no pensó en los bloques motor cuando diseñaron tu armadura Ah, tía, casi no tiene armadura Venga, este, mirándome Venga, amigo Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Ay, wow, me la he liado Ostia, se me va a cagar eso, tú Toma, doctor Vale, ahora sí que sí Vale, ahora sí ¿No le pego? Ah, vale, que no tenía eso Tío, me voy a cagar eso ¿No le he dado? No, tira para allá, tira para allá Esa es Esto es movidita Maldita sea ¿Puedo ver eso? No puedo Me quita, hostia, me quita un montón de vida, eh Ostias, vaya la paraca la frente Ah, vale, que no tengo la eso Ahora sí Ah, ya está muerto ¿Qué pasa si se rompen todas las alumnas? No lo sé O todos los tanques, no lo sé Creo que no pasa nada, eh Porque de hecho había un montón más Y siguen saliendo Es una fábrica de estos Vártelos todos saliendo más tanques Vale, que me van aquí ¡Hola, toro! ¡Ey! ¿Quieres ver las estrellas, Grandujón? ¡No me caes! Otro tanque O sea, que los pequeños, lo he dicho Me dan exactamente igual Los soldados normales, ¿sabes? ¡Dios! Bulldozer explosivo Venga, en el momento que me carga A veces mueren todos Por eso decía ¿Y de cuántas veces van a reciclar Al Rino? O las que queden Ahora vuelvo Le pego que han reciclado El mismo movimiento Que en el primero, ¿sabes? En plan ¿Cómo es posible que tengan El mismo movimiento? Pese a que son Dos personas totalmente distintas, ¿sabes? ¿Cómo debe ser? ¿Sabes? Krieger me contó Cómo murió tu hermano Muy divertido Cállate También me contó Que fue culpa tuya Válgame señor Krieger ha modificado el reactor Para sobrecargarlo Voy cumplir el plazo Buenas Releys, bienvenido Si Finn continúa con su plan Madre mía Harle Wow Lo viste Morir Es que es el más raro el mando Tío, ahí temblando Ahí Indefenso ¿Por qué no lo matan de una vez? Pues porque Son así de parquela Tío No, parece que lo mata de tiro Casualidad Está loca ¡Cabal! ¿Qué tal? ¡Castruiste mi laboratorio! ¡Hiciste que me se muestran! ¡Fin! ¡Fin el reactor! ¡Vuelve a dejarte! ¡Y te mato! ¡Madre mía! Pues sí que está calgada la chica, ¿sí? Somos familia Somos familia Me sabés de amor Toma ¡Qué fuerte, tú! ¡Ayúdame! ¡Qué fuerte! Voy a coger una toallita y antibióticos Todos malos, todos No hay ni uno bueno El chino este Ya está ¡Miles! ¿Dónde has...? ¡Ay, va! Me traje espía ¿Pero qué pasó? ¿Qué llevas? Tengo que contarte algo Buenas noches Soy Manuela Y me dedico a hacer baile ¿Quién está atacando la plaza? Sí Así que ese que la perseguía por toda la ciudad Eras tú Como Spiderman Casi te mata No puedo creerlo No puedo creerlo ¿Ves eso? ¿Por qué no me contaste nada? ¿Por qué no me contaste nada? ¿Por qué no me contaste nada? Todo esto Todo lo que te decíamos Para que no te pasase nada Pero esto Por no preocuparte No puedo creerlo El otro Spiderman no está Y yo sigo empeorando las cosas Y ahora contigo la he Ha liado Miles No hay nada que puedas hacer Que me haga dejarte quererte Ni un instante Tómale, con la foto del padre de fondo, que bonito Nada, tú me das fuerza, Miles Para que no olvidemos, voy a Eso sí, ser un héroe Alguien que da la cara por la gente que quiere Basta con no rendirse Gloria se ocupa de festín Y Teo irá puerta por puerta Perfecto Empecemos con la evacuación ¿Nos vemos fuera? Hijo, cada día me recuerdas más a tu padre Ten mucho cuidado Lo tendré Lo tendré Miles me parece lindo A mí lo que me parece es que cada vez es más mayor que Peter Parker Tú, y se supone que es dos años más joven Pero bueno Qué majo Buah, a ver Oye Estoy diciendo en Harlem Que hay que evacuar antes de que vayamos puerta a puerta Vale, genial Y Gracias por tu ayuda Y por cubrirme las espaldas Eh, ayúdame antes de irte Qué salado Qué majo, tío Saber si hay actividad de los underground en edificios que pudieran tener new form Quizá puedas piratear las torres de vigilancia de Oscorp Ya voy Primero debo centrar la búsqueda Muy bien Gracias, tío Voy a vivirlo Confirmo Y luego me iré Gente, esto ¿Cómo nos han metido la canción, eh? Al principio del juego Al principio La canción de las gozaderas, ¿era? ¿Cómo que me llama la canción, tío? Puerto Rico Qué guay, traje Toda guay, en verdad Trajes A ver Has desbloqueado una nueva ranula de visor Has desbloqueado bla, bla, bla A ver, trajes No, tío Nada más que tenga la mierda de estas tomobrosas, tío Estima, nada más que desbloqueado ese es asqueroso Uh Uh, pues este Uah, pues este está guapo, eh Este sí que me gusta más, gente Dios Uah, en verdad podríamos hacer Ah, este es de Spider-Verse, ¿eh? ¿No? Sí Pasa que este se ve incluso hasta con esos ¿Sabes? Con ese de friend rate Ahora ya sí que se ve Antes no se veía Qué guay Traje de la Academia Brooklyn Visions Qué guay, tío Y no, profe, no se vaya Que siempre Ah, qué... Madre mía Freddy Mercury Qué guapo Traje de capucha carmesí Qué chulo, ¿no? Sí Sí, sí que hay modificaciones Lo sé, lo sé Es que es esto Qué feo Traje de Elfing A ver Uh, pues no Es cartera, ¿no? Me estaba fijando en la sudadera capucha y tal Y luego me fui a los pantalones y cartera, tío A ver, tío Hostia, es que guapo Qué guapo, tío Traje de 2099 de Miles Morales Qué guapo, tío ¿Notas diferencias con PS4? Pues si te digo, de verdad No demasiadas, ¿eh? No noto apenas A ver Si le meto el tema de 60 FPS Sí, la fluidez Pero enormemente Pero si no Dice, ¿crees que llegue a nivel de PC en detalles? Pero si no está Ah, tercer es a nivel de Que lo compare con juegos de PC Si se podría comparar y tal En los gráficos Sí, de hecho Cuando me puse a jugarlo y tal Dije Vale, sí Está guay Pero Claro Pero esto lo veo en PC Desde hace años ¿Sabes? Sí, sí En plan Se veía guay Pero Que no es algo que sobrepase No, no Es equiparable a PC Sí Traje de un nuevo universo Ah, del multiverso Qué guapo Los trajes estos, ¿eh? Vale, esto que es desbloquear cositas La verdad A ver este Nueva partida Qué guay Mira, vamos a hacer yo creo que las misiones secundarias estas Pero digo, a ver A nivel de consola Sí, hay un grandísimo cambio de generación ¿Vale? O sea, pero muy, muy, muy grande Es decir ¿Merece la pena comprárselo? Sí Ahora Igual Obviamente hay que esperar Porque no queda otra Vale Pero vamos Que sí que merece la pena Pillarse la Play 5 Porque encima puedes jugar a los juegos de Play 4 ¿Vale? Es como pasó Con la Play 1 Y la Play 2 Es que literalmente es lo mismo El cambio que hubo de Play 1 A PlayStation 2 Fue un cambio Pero enorme ¿Vale? A nivel de gráfica A nivel de todo Jugabilidad Todo, todo, todo ¿Qué pasó? Los juegos de la Play 1 Serían también para Play 2 ¿Para qué era pasando lo mismo? Los de las 4 Serían para las 5 ¿Sabes? Ay, pues el da santo Digo ahora Ok Google Dime una curiosidad Ahora mismo Ahora mismo Según la cadena SER El Océano Pacífico Fue bautizado por Magallanes Pensó que era más tranquilo Que el Atlántico Pues bueno Pues nunca había pensado Por qué se llamaba así el nombre Fue por Magallanes Tú Que le puso ese nombre Porque se pensaba Que era más Más Pacífico No, te lo he inventado Me iba a irse a caso A un yachatin Pero vamos Que me puedo meter aquí A desbloquear esto ¿Sabes? Traje pista Es que este me mola mucho De hecho voy a ver Cómo son los Las misiones 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 ¿Esto qué es? Ah, estos son simplemente Archivos de 7 Ah, estos son para Para la mierda No, quiero coleccionar A ver cómo se hacen Los componentes, gente ¿Cómo se desbloquean Los componentes? Haces otro que hay, tú Dile a Kirsa Que no ignora los del chat Es que Kirsa es una diva Vale, tenemos que ir A por los componentes ¿Pero qué son los componentes, gente? No sé qué mierda es eso Fichas de actividad Esta es Provisiones Esta es Esta es Entonces es súper fácil Vamos a ir aquí De hecho Vamos con esto Es que Kirsa es Vegetta Y Vegetta Pues Sí, voy a hacer misiones secundarias Sí, sí, sí Tal cual Una divina Sí, sí Gracias por ver el video.